Si reiterar la información siguiente, que en Estados Unidos ya hay nuevo presidente y es Donald Trump, que retorna al poder luego de perder por una pestaña frente a Joe Biden en la elección pasada. Trump alcanza finalmente los 277 votos electorales tras ganar a Wisconsin y asegura así la presidencia, logrando un hecho histórico en lo que fue su palabra, su versión desde Miami. Pero también él ha calificado su triunfo como lo siguiente, que la oportunidad para que realmente se comience a vivir la época dorada en Estados Unidos. Él ha calificado así, que eso es un triunfo histórico, ha sido una situación bastante contundente, su triunfo electoral con 277 votos electorales y que además ahora sí, ahora sí en Estados Unidos de Norteamérica van a vivir la época dorada. Esto en sus palabras, ya prácticamente como un electo presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Solamente necesitaba pasar por un voto electoral para que pueda hacerse del triunfo. Solamente necesitaba llegar a 271, pero él llegó a 277.